y más información en desarrollo seguimos hablando de este tema pero esta vez con un enlace en directo con un experto en seguridad ya nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería licenciado gusto tenerlo nuevamente en TN23 sabemos que el año pasado fue de gran logro para las autoridades incluso las fuerzas de seguridad al momento de capturar a personas que tienen orden de extradición y este año vemos entonces que no es la excepción yo creo que lo importante es que efectivamente en las fuerzas de seguridad al Estado la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público están haciendo un trabajo efectivo en la en la búsqueda y captura de de extraditables porque la realidad es que al final estos departamentos sufren muchísimo con el tema de la narcoactividad creo que es importante felicitarlos y resaltar que el trabajo ha sido efectivo y que esta captura demuestra que cuando las cosas se quieren hacer pueden dar resultados positivos y beneficiar al pueblo de Guatemala porque estas capturas definitivamente benefician al pueblo de Guatemala ya no hemos mencionado licenciado en ocasiones anteriores que la denuncia ciudadana es sumamente importante especialmente en algunos departamentos en donde las personas saben quienes están involucrados a ciertas estructuras criminales como por ejemplo el narcotráfico y esto pues obviamente ayuda a que las autoridades puedan actuar lo que sucede es que en muchísimos casos los ciudadanos comunes tienen miedo de poner sus denuncias y con muchísima razón porque pueden ser amenazados o pueden ser muertos producto de una denuncia por lo tanto la denuncia tiene que ser anónima y en eso hay líneas telefónicas que tiene la Policía Nacional y el Ministerio Público y pueden servir para trasladar esa información que tanto necesita la policía para poder iniciar en las investigaciones correspondientes y lograr las capturas de estas personas y es que hay que mencionar que las personas tienen miedo y muchas veces están a favor de las personas que se encuentran en este tipo de organizaciones criminales porque hasta cierto punto les brindan ciertas ventajas en las comunidades pero que deben hacer entonces las autoridades para poder acercarse a la población y reforzar esta confianza generar confianza fíjese que el grave problema es que la Policía Nacional debe de generar confianza si la oxidaría y esto implica actuar correctamente conforme la ley es decir no recibir ningún tipo de dádivas por parte de los ciudadanos es decir mordidas o exigir mordidas como normalmente se acostumbra decir porque el grave problema de esto es que demerita a la institución policial y no y los policías no todos los policías son malos yo conozco muchísimos policías que son gente honorable y que hacen su trabajo de acuerdo con la ley y ahí le estoy hablando de policías puramente rasos le estoy hablando de oficiales y cuadros medios y cuadros altos de la policía por lo tanto hay de todo como en todas las instituciones pero es importante que la es importante que la policía genere confianza en la ciudadanía definitivamente licenciado ahora bien hablemos cómo está ahora actuando el crimen organizado en este tiempo en donde ya nos estamos adaptando a una nueva normalidad porque si vemos por ejemplo en el 2020 los hechos delictivos habían disminuido pero todo era también parte de estas medidas que se tenían para poder reducir los contagios del COVID-19 pero realmente se ha incrementado el crimen organizado se ha mantenido o cuál es el panorama que se espera yo creo que la pandemia provocó cambios también en la criminalidad organizada creo que al haber tanta gente sin empleo o con salarios mínimos creo que algunos han buscado de trabajar con la criminalidad organizada porque al final pues reciben un salario que no tienen hoy para comer y no les importa recibirlo de donde sea lo cual es un error porque el crimen no paga uno puede terminar o en la cárcel o muerto entonces yo creo que es muy importante que los guatemaltecos entiendan que hay que hacer un esfuerzo para trabajar honradamente y para buscar alternativas distintas a incorporarse a la criminalidad organizada desde luego si ha venido incrementándose la criminalidad organizada y creo que se va a incrementar más porque efectivamente el problema es un problema de tipo social y económico que está influyendo en que las personas se incorporen a este tipo de actividades ilegales licenciado vamos a poner una pausa a esta entrevista porque tenemos información que esta persona extraditable ya ha llegado a la fuerza aérea guatemalteca así que por favor le solicitamos que nos permita un momento porque tenemos una ampliación a este tema que nos permita un momento de